¡Suscríbete al canal! Un beat'em up, muy muy divertido, RPG para hasta 4 jugadores que podéis jugar en la misma pantalla incluso, o sea, desde casa, los 4 colegas así en un sofá jugando, es muy muy divertido. Castle Crashers, ¿vale? Castle Crusher's, creo que es, o Castle Crashers, o Castle Crusher's, lo digo así para el que no sepa, para el que no entienda la pronunciación, Castle Crashers, ¿vale? Es buenísimo ese juego. Pues Conan Chop Chop bebe muchísimo de Castle Crashers, el apartado gráfico, el humor de la serie, del juego, ¿vale? Somos Conan, ¿vale? Conan el bárbaro. Y tenemos que luchar contra un hechicero, un malvado hechicero que resucita a un demonio y tal. Entonces, el juego tiene mucho humor. Podemos subir de nivel a todos nuestros personajes, podemos jugar con 3 amigos, o si no online, con otras 3 personas. Y vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a jugar tutorial. Tengo la espadita aquí, voy a quitarla. Estoy jugando con mando, ¿vale? Estoy grabando, tengo audio. Bien. Mueve tu cuerpo y ataca. Vale. ¡Vale! ¡Uy, qué guapo! ¡Ey, está guapo ese ataque! ¡Ey! ¿Puedo...? ¿Puedo? ¿Puedo disparar flechas también? ¡Vámonos! Derrota enemigos cuando atas cuerpo a cuerpo, 3 de 3, vale. A ver, esto es un escudo que se va agotando a estilo... ¿Se va agotando a estilo Smash Bros? Tengo una barra abajo que se está cargando, que no sé lo que es. ¡Ah, las flechas! Vale. Ok, coloco una bomba. Ok. ¡Boom! Pero es muy difícil mover el... O sea, el arco no va a donde yo quiero que vaya. No hay un puntero que me indique dónde colocar la flecha. O sea, destruir objetos, destruir... Vale, esto. Eso es comida, bien, para curarnos. ¿Vale? Si me bajan la salud... No puedo moverme, eh. Con esto me curo, vale. Comemos. ¡Es full cast el Crusher! ¡En serio, eh! Vale, bloquear. Desviate que es cuerpo a cuerpo. Ah, si lo haces en el momento preciso... Vale. Ok. Buenas, Herrier. Eres buenísimo. Podemos desviarlos, en plan Jedi, ¿no? Aquí, tontito. Toma. Uno más. Buenas, Herrier. Ah, de espaldas no puedo desviarlo. No, de espaldas no puedes desviarlo. Pues se supone que lo desvías con el escudo. Habilidades de acometida. RB. Las cargas acometidas, bla, bla. Vale. Ah, esto. Vale. Y se te recarga arriba. Vale. La barrita azul es la habilidad acometida, ¿no? Habilidades de ira. O sea, vas cargando la ira. Bien. El poder, vamos. La ultimate. Toma, tonto. Eh, dura bastante. Dura como, no sé, 10 segundos. Las llaves se pueden usar para abrir cofres. Ok. Puedes equiparte de amuletos para tener beneficios. Un par de llaves. Para abrir aquí. Ok. ¿Esto qué? Empuñadura, boomerang. Lanza tu arma cuerpo a cuerpo como si fuera un boomerang. Y esto es. Una espada espectral en los órbitos de alrededor y dañados enemigos. Ah, tiene conceptos roguelike también, ¿eh? Como podéis ver. Empuñadura de boomerang, orbital. Ah, vale. Solo puedes tener un poder activo. O sea, puedo utilizar este. Pero no me deja... No me deja utilizarlo. No, me obliga a llevarme esto, ¿eh? Me obliga a llevarme este. Vale. Tengo que derrotar al jefe. Y como casteo... Ah. Ah, que... Vale, es el ataque normal. Toma. Es el ataque normal. Toma, un corazón. O sea, he cambiado mi estilo de ataque por este. El de arrojar la espada. Vale, ya entiendo. Fuego férreo y herrero. Se puede usar para desbloquear nuevo equipo en el herrero. Ok. Visita el herrero del poblado para gastar el fuego férreo. Buenas tardes. Eh... ¿Qué pone ahí? No habrás traído fuego férreo esta vez, ¿verdad? Vale. Tengo uno. Hemos desbloqueado tremenda espada de madera. Let's go. Bueno, parece mejor que la mía. Conan. Daño infligido, enemigos abatidos, oro conseguido. Toma. Level up. ¿Qué conseguimos? Cuando subimos de nivel, ni idea. Ah, mira. Al final de cada partida tendrás experiencia en función de tus resultados. Consigue experiencia para aumentar tu nivel de guerrero y obtener puntos de habilidad. Ah, vale. Tenemos cuatro personajes y hay que subirles de nivel para desbloquear sus habilidades. Conan se enfurece y aumenta sus estadísticas de combate. Además, obtiene una cometida adicional que se carga el eliminar a un enemigo. O sea, es lo único que puede desbloquear, ¿no? Logro desbloqueado. Rabia desmedida. Los puntos de habilidad se pueden usar para obtener mejoras permanentes para tus personajes. Visita al entrenador del poblado para gastar bla, 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 bla. Has completado el tutorial. Vale. Logro desbloqueado. ¿Así se hace? Eh, necesito música, ¿no? Le falta aquí una musiquita cañera. Vale, comenzar. Jugemos. Esta vez en serio, ¿no? La campaña. Pim, pam. Este aún puede elegir personaje. Tenemos a Conan. Bellit. Payantides. Y Valeria. Salto furioso. Voltereta de combate. Carga hacia adelante y daña. Turdy empuja a los enemigos. Este me mola, ¿eh? Pero todos tienen las mismas estadísticas base. Vamos con Conan. Como veis, se puede jugar con cuatro amigos. O sea, con tres amigos. Y eso está genial, macho. Hay muy pocos juegos a día de hoy que se pueden jugar en cooperativa en la misma pantalla. Muy pocos. ¡Por los diablos de Kropp! Hostia, le he pasado sin querer. Este es el hechicero malo. Como podéis comprobar. Y es una trampa, ¿vale? Lo derrotar a los cuatro jefes para entrar en su fortaleza y tal. Es una trampa porque lo que quiere hacer es conseguir otro cuerpo para darle un cuerpo al dios, ¿no? Al dios que quiere reencarnarse. Es que salió, cuando abrí el juego, salió la intro, ¿sabes? Y no pude grabar. Entonces, lo que pasa es que el hechicero resucita a un demonio gigante. Y el demonio le dice, dame tu cuerpo, tal. Y el tío, no, no quiero. No quiero. Entonces, el otro le dice, pues búscame a alguien, ¿sabes? Entonces, el de hechicero lo que haces es seréis recompensados si probáis vuestra valía, tal, para robar nuestro cuerpo. Primera parada. Darkwood, oscuro, tenebroso y lleno de árboles. Explorar la mazmorra del bosque sombrío es el primer paso de tu aventura. ¡Viva! Debes derrotar a cada uno de los guardianes de Toz Amon. Primero dígete la mazmorra del bosque sombrío. Yo voy a lo que tú quieras. Vale. ¡250! ¡Ah, madre que te parió! Conmigo siempre tendréis los mejores precios. No lo parece, ¿eh? Ahí no puedo entrar. Aquí parece que tampoco. ¡Ah! Cuidado. Nemedia. Aquí no era, ¿no? Dios, que poco quito, ¿no? Joder. No estoy bloqueando... No estoy bloqueando nada. ¡Toma, tonto! ¡Uh! Marcadita, ¿no? Vale, vamos a probar por aquí. No sé si es por aquí. Quiero creer que sí. ¡Ole! Vale, hay que mejorar mucho el parry, ¿eh? Siento que es fundamental. Vale. Es fundamental jugar con el parry. Toma. Fundamental, chicos. ¡Juma! ¡Ole! ¡Ole! ¡Se me está andando bastante bien, eh! ¿Eso qué es? ¿Una fruta explosiva? Mira la llave. Dinerito. Vale, frutas explosivas. Aquí tenemos un camino. Y aquí arriba hay otro amarillo, además. ¿Tenemos mapa? No puedo verlo, ¿verdad? Espada, muletos, habilidades... ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Venga, tontito! ¡Una llave! ¡Vámonos! Tengo la furia cargada. Y creo que hago más... Un conejo, lo puedo matarlo. Creo que hago más daño. ¿Cómo paso? ¡Mierda! ¡Me he equivocado! No sé cómo coger eso, tío. He activado el poder sin querer. Quería poner una bomba. No sé cómo coger eso, eh. No tengo ni idea. Vale, ¿será Darkwood por aquí? Darkwood. Vale, hemos llegado. Bien. Hay un sardete aquí. Vale, mucho dinero. Comida. Libre la bomba adicional cada vez que deja caer la bomba. ¡Estos son mejoras, ¿no? Doble explosión. Targa de duelista 2. Protección. Los desvíos recuperan una carga de acometida. Los desvíos cuerpo a cuerpo infligen 30% más de daño. Alabarda de hueso de dragón. Mira, voy a comprar esto. Voy a comprar esto. Tengo un arma a dos manos. Tengo esto. Ah, mira, mapa. Sí que tenemos mapa, sí. Eh, tan guapo, ¿no? Pero ¿puedo bloquear? No puedo bloquear. Hostia, eso es una liada, ¿eh? El no poder bloquear... Uf, no me gusta, ¿eh? Me estaba acostumbrando a bloquear... Mira, un cofre aquí oculto. Me estaba acostumbrando a bloquear y ahora no puedo. Fin de la partida. Ha muerto. Un poco breve, ¿no? Causa la muerte. Se le olvidó cómo jugar. Vale, espérate. Vamos a empezar. Reintento rápido. ¿Tiene también un concepto metroidvania? Quiero decir... Eh, podemos explorar a nuestro antojo. Vale, genial. Ah, si podemos utilizar armas aquí. No, espada orbital no me gustó. Mira, la tarda de duelista. Vale, un escudo mejor. ¿Qué quieres tú? Ah, regalo de oro. Comienza con 150 de oro. La salud aumenta... Uh, puntos de habilidad. No tengo puntos de habilidad. Si es que hay mucha más gente, tío. Escoge tu arma sabiamente. ¡Ey! Salud máxima. Las explosiones que causan daño arrocaran 15% de munición. Las explosiones infligen 20% más de daño. Voy a comprarlo. Y voy a comprar algo corto también, ¿no? Y tenemos aquí un buen equipamiento. Mirad las armas con las que podemos iniciar. Esta está muy bien, ¿eh? A veces puedes... ¿Cómo? Cuando el poder aflora... Ah, vale. Vamos a darle. Me lo quiero pasar, ¿eh? Hago más daño con los desvíos. Buenas, Heria. Aunque tampoco quiero morirme, ¿sabes? No tengo pan. Tenía que haber comprado uno. Bueno, no sé si es pan. Vida. Nice. Vale. Los escenarios son los mismos, por lo que veo, ¿eh? Parece que no es... No es procedural, ¿eh? Los escenarios... O sea, son prediseñados. ¡Oh, no! Este es distinto, este escenario, ¿no? ¿Por qué no dispara la flecha? ¿Por qué no la dispara? No entiendo. Ah, vale, claro. Es que tengo que disparar así. Vale, 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 vale. Gente, ¿cómo entro aquí? No lo entiendo. Necesito una bomba primero. ¿Otro cofre? Au. Tontito. Vida, dinero. ¡Qué rico! A tu casa. Tiene que haber alguna especie de botón o algo así. Pareciera que se pudiera romper, ¿no? Con una bomba, en plan... A ver. No. Vale, estamos en Darkwood. Necesito esto. Me lo va a llevar, ¿eh? Aunque, mira, hay cosas nuevas y tal. Invoca un limo de mascota que se lanza a los enemigos. ¡Qué guapo! Pero necesito la carne, ¿eh? Para sobrevivir. ¡Joder! ¡Opo! ¡Jope! ¡Pero joder! Te prometo que no sé cómo enfrentar a esos tíos, ¿eh? ¿Se te inmolan? Y adiós bien, gracias. Vale, voy a comer. ¿Qué es eso? ¿Es un cerebro? Vale. ¡Madre mía lo que me ha costado! ¿Qué es esto? Tarea de incursor 2. Consumir un 50% de protección, activar una explosión y aturar a los enemigos cercanos. Entusiasta de la moda, me han dado un logro. Vale, no sé llegar ahí. ¿Habrá alguna especie de habilidad para saltar? Aparte de esta. Que no parece que funcione. Vale, perfecto. Hay que bloquearlo a toda costa, ¿eh? Venga, tío. Lo estás haciendo bien. ¡Quita! No entiendo. Vale, vida. Gracias. ¿Qué es este tote? ¿Por qué no me pegan? Joder, me cuesta un montón bloquear a esos tíos, ¿eh? Muchísimo. Hay un camino por allí. Está súper alto el juego, ¿eh? Vale. Vale, hay que romperlo. Me están poniendo hasta arribísima Así que creo que necesito un arma mejor, ¿eh? Porque la espada esta es bastante pocha ¡Olé! Como el viento Las cargas de la cometida aumentan No No me gusta nada de lo que me estás ofreciendo, tonto ¿Y esta seta, que está como envenenada? Dejarla ahí, ¿no? ¿Qué es esa área? Coño Me ha dado No, no Vale ¡Jope! Me cuesta horrores pelear con esos tíos ¿Vida? ¡Ah! Necesito vida Voy a morir Pero es que haya aquí un corazón No veo ¡Maso de hueso! Vamos a probar esto, ¿no? Mira, de nuevo ¿Esto no puedo romperlo? Me da falta algún tipo de poder o algo No puedo volverme a poner la otra arma No O sea, una vez cambias de arma F, ¿no? Vale Dame un pollo o algo Gracias, tío La cometida tiene la probabilidad de dejar caer un monigote que provoca a los enemigos y explota Me lo voy a comparar, fíjate La cometida burlona Es un amuleto, ¿no? Sí Tenemos otro camino por aquí ¿Ha aparecido algo ahí? Un momento ¡Ah, claro! La peluca Claro, claro El monigote ¡Eh, el boss! Espada larga de hierro 2 Ah, pero se cae como de hielo La cometida con sed de 37% de probabilidad de crítico durante 5,5 segundos Se acumula dos veces Me la voy a llevar Porque además con esto puedo bloquear Hay más cofres, por lo que veo, ¿eh? Me marca que hay dos cofres, tío Ah, mira, mira Aquí Y aquí también Eh, faltan efectos de sonido, ¿verdad? Vale ¡Repárate! ¡Se viene boss! Ah, es una mazmorra ¡Ah, que me hace daño a mí también! ¿El monigote me hace daño a mí? Cota de malla de danzante Los ataques a distancia causan daño con sed de... Joder, que mal bloqueo, tío Me cuesta la vida bloquear, ¿eh? Te lo prometo Me cuesta horrores Vale Vale, ¿me sale mejor matarlo? Que intentar hacerle parry, ¿sabes? Al de la bomba Me ha roto la defensa Vale Me rompió la defensa el cabrón ¿Qué hay aquí? Una labarda Quiero llegar al boss Quiero ver cómo es Se viene, ¿eh? Preparaos ¡Hostias! ¡Zack! ¡Otack! ¡Ah, está tuneado! ¡Está tuneado! ¡Dios! ¡Le quito una miseria, eh! ¡Me ha dado! ¡Dios! ¡No le quito nada! ¡Acuidado! Vale Bueno, si eso es todo Me lo puedo llegar a hacer, ¿eh? ¡Eh! ¡Fase 2! ¿Me ha dado? No puede ser Pero bueno Es que no me he dejado Yard Bueno, el tío es bastante torpe, ¿no? Por lo que veo No tengo No tengo comida No tengo comida ¡Joder! Fase 3 Fase 3 O 2 No sé Estoy a un cuarto de corazón ¡Ay, va! ¡Ah! Vale Vale Dejamos ¡Uf! ¡Vamos! ¡Un simio bajo control! ¡Ja, ja, 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 ja! No me creo que me lo haya pasado, tío Tardia de doelista Estoy a un cuarto de corazón ¡Ja, ja, 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 ja! Me lo he pasado a un cuarto de corazón Ahora se me va en el camino al otro guardián ¿Qué ha sido eso? Coz Coz Sofocante, polvoriento y lleno de arena Explorar la mazmorra de Coz es el siguiente paso de tu aventura No sé El juego parece bastante corto, ¿no? Por lo que veo Los ataques cuerpos cuerpos tienen la probabilidad de que el enemigo deja caer oro adicional Me puedo comprar armas, tal Pero creo que no es hasta que pierdo Creo que no es hasta que pierdo Cuando puedo pillarme habilidades, ¿no? ¡Coño! ¡Buah! Aquí falta muchísimo daño, ¿eh? ¡No! Esto sí puedo romperlo Vale, ¿puedo acabar la run? Voy a dejarme matar, ¿vale? A ver si subo de nivel ¡Cocorro! Fin de la partida Es muerto No parece muy largo el juego Porque si solo hay cuatro áreas Y ya me he hecho la primera Se distrajo picoteando algo Casi subo a nivel 4, ¿eh? Entonces, reintento rápido Y puedo elegir un talento nuevo, ¿no? Que puede ser vida O... A ver Si equipas un arma más fuerte Una armadura más fuerte Recibirás solo adicional ¡Ah! Que tienes que empezar desde Darkwood No te creo Ahora eso es el hielo No te creo que tengas que empezar desde Darkwood A ver Tienes que empezar de... ¡Hostia! Que tienes que hacértelo todo del tirón Vale, eso no me ha gustado mucho, ¿eh? Que tengas que empezar desde el principio Lo puedo entender, pero... ¡Tela, eh! Bueno, gente Espero que os haya gustado Con a Chop Chop Os lo dejaré en la descripción Pero si queréis entrar a su página de Steam Añadir seguimiento O comprarlo Lo que queráis Ahí lo tenéis Espero que os haya gustado Dejad un buen like Y nos vemos ¡Chao! 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 ¡Chao!